Esta historia comienza con un encuentro, o más bien, con un encontronazo. Habrá que pagarle todos los daños ocasionados por el accidente. ¿Cuánto es eso? 4.5 millones de pesos. Del creador de Yo Soy Betty La Fea, Fernando Gaitán. La única manera que me gustaría verlo es colgando de un azúcar. Un superéxito del productor Emilio La Rosa, hasta que el dinero nos separe. Inicia lunes 10 de abril, 4 o 5 de la tarde, solo por telenovelas.